Bienvenidos a Arroba Excelsior, yo soy Oscar Cedillo el Conejo y así iniciamos este espacio dedicado a todo lo que acontece en las redes sociales y el mundo del internet. Listo así, desde la esquina de la información, comenzamos. Y bueno, pues como todos los lunes, hacemos un análisis de lo que sucede en las redes sociales, los trending topics, los personajes y los memes y las nuevas herramientas. Y le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros Fidel Buitrón. ¿Cómo estás? Buenos días, Oscar. Muy buenos días. Y Pablo Escomedo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, pues vámonos ya atendidos con lo que sucedió esta semana y pues allá en el inframundo, justamente, en las entrañas de Teotihuacán. En las entrañas de Teotihuacán, es cierto, así es. Esta fue una noticia bastante buena, bastante sorprendente. Lamentablemente, es raro que una noticia de lina, de antropología, figura entre las tendencias de redes sociales. Pero este descubrimiento sonó mucho la semana pasada por lo extraordinario de la naturaleza del mismo. Resulta que arqueólogos encontraron, arqueólogos nacionales además, se encontraron en el túnel del templo de la serpiente emplumada en Teotihuacán cerca de 70 mil objetos entre bastones, ofrendas, esqueletos y esferas metálicas. Después de 11 años de trabajo, que fue lo que les costó llegar hasta ahí, lo encontrado son rastros de una forma, son rastros para entender la vida y la muerte aún muy desconocida. Se espera que esta semana las autoridades anuncien oficialmente las conclusiones preliminares de esta excavación. Las imágenes fueron lo que más sonaron en redes sociales, fueron difundidas a través de la cuenta de Twitter de Lina y bueno, son impresionantes y la gente se encargó de hacerlo viral, hacer viral el tema. Increíble, ¿no Pablo? Bueno, pues este descubrimiento, además cuántas piezas, ¿no? Sí, muchísimas piezas y muy importantes por lo que se entiende que va a ser el hallazgo, lo que significan. Muy bien, ahora, bueno pues, Tim Cook, de CEO, de Apple, hace justamente pública su homosexualidad y esto le dio la vuelta al mundo en las redes, Pablo. Así es, en un ensayo para una revista, Cook escribió que aunque nunca había negado su sexualidad, tampoco la había reconocido en público. El ejecutivo dijo que desde hace años se ha abierto a varias personas sobre su orientación sexual y que muchos de sus compañeros en Apple saben que es gay. Cook informó que ha sido muy afortunado de trabajar para una compañía que ama la creatividad y la innovación y sabe que eso solamente florece cuando se aceptan las diferencias de las personas. Ser gay me ha dado comprensión más profunda de lo que es estar en la minoría y me ha proveído una idea de los retos que personas en otros grupos minoritarios enfrentan cada día. Y bueno, si bien no lo había comentado en público, en diferentes espacios, por ejemplo, en la biografía de Steve Jobs, ya se había hecho una referencia de sus hábitos. No se había, obviamente, adentrado tanto, pero por ejemplo, se decía que se despertaba a las 4 y media de la mañana, hacía ejercicio, que incluso a las juntas de las 6, 6 y cuarto, llegaba ya con barras de granola y demás para empezar a atender, así que un poco obsesivo con el control de sus tiempos, ¿no? Toda la gente que ha estado, bueno, pues a cargo de Apple, justamente, pues son personajes obsesivos con el trabajo y con algunas otras cosas. Así es, en el caso de Steve Jobs, ¿no? Lo que platicábamos antes de entrar al aire, sus adicciones y demás, que al final del día lo llevaron a hacer este tipo de empresa, ¿no? No, y también, bueno, a llevar a este tipo de empresa, pero también lo llevaron a la muerte porque no quiso llevar un tratamiento adecuado y, bueno, pues él quería curarse con manzanas, ¿no? Entonces, bueno, estos CEOs de Apple, bastante intensos. Yo creo que trabajar mucho ahora es el lema para todo este grupo y este tipo de personajes, ¿no? Sí, y creo que además hay un tipo, hay una forma de, por lo cual los aceptan como tal. Digo, no es que acepten gays como tal, pero sí hay un esquema. Hay un patrón de trabajo, exactamente, ¿no? De este tipo de personajes. Y, bueno, también la semana celebraron San Judas Tadeo, cientos de fieles de San Judas Tadeo se dieron cita en la iglesia de San Hipólito y en Avenida Hidalgo, muy cerca de aquí a una cuadra, pues para ser parte de esta celebración oficial. Desde la noche, bueno, ya del martes, bueno, pues los cohetes, las caminatas, los creyentes estuvieron presentes. Y, bueno, pues obviamente los memes y, bueno, pues esta celebración, a este santo, las causas perdidas, pues se dieron con mucha alegría y llama mucho la atención, les quiero comentar, porque además, pues mucha gente de las colonias populares y del barrio, pues adoran a este santo. Y por otro lado, también la policía, bueno, la policía judicial también es su santo, al cual se encomiendan. Y se dice, se señala, es un mito urbano, pero se señala que incluso ese día baja, bueno, pues, obviamente la delincuencia deja de robar un poco, deja de delinquir, incluso casi, casi entran de la mano policía judicial y delincuentes, bueno, estos llamados chacas, por decirlo de alguna manera, los chaquitas, de alguna forma, ya que tienen un término en el barrio, bueno, pues los dos entran hacia la iglesia y pues bajan los niveles de inseguridad en el Distrito Federal, particularmente, por este Día de San Juan hasta Deo. Más días, ¿no? Más días así. Más días así. Sí. Cada 28 se celebra, pero el 28 de octubre, pues es el día. Sí, desde la madrugada ya había bastante gente en las inmediaciones de Hidalgo, a los que estamos aquí en exceso, nos costó bastante poder llegar, tanto en auto como en transporte, porque ya estaba lleno de estos seguidores, ¿no?, de estos fieles. Estamos viendo las imágenes, que fue lo que se han hecho en redes sociales, ya son imágenes que se han utilizado mucho en el tema de San Judas, de los chacas, pero cada que hay un 28, cuando vuelven a salir hay nuevos y la gente es cuando lo toman. Exactamente, regresan ahí San Judas de metro y medio, de un 80, tamaño natural, para los grandotes, porque bueno, pues uno que es petit, ¿verdad? Y bueno, pues el Chicharito calla bocas con goles, igual el Real Madrid viajó a Barcelona para enfrentarse en la Copa del Rey, allá al Cornelia, en un juego sin estrellas, no bueno, pues Casillas, Ramos o Ronaldo, pero sí con el Chicharito de titular, y de nuevo pues calla las bocas de los detractores, aportando a la goliza 4-1, con un fantástico gol, este mexicano recibió un balón afuera del área, se lo pasó a Benzema, y bueno pues cayendo en el mexicano en el área, chica tras la jugada y mete gol. Así es, contribuye para los martes de Chicharito, miércoles de Chicharito, sábado de Chicharito, las redes sociales siempre que juega este delantero mexicano, pues se vuelven locas, y sobre todo con vines, con imágenes, pues ahí apelando al futuro. Es un excelente cazagoles a pesar de las críticas, es bueno, al final es un trabajo y es para lo que está y para lo cual se ha entrenado y es bastante bueno, y es curioso porque en redes sociales la mayoría de que cuando uno empieza a jugar el Chicharito es la ola, de mal todos contra el Chicharito, que no sé qué, que en la banca, y en cuanto anota un gol se queda... Todos lo adoran, ajá, y cambia mucho el tema de la conversación, cambia, pero en segundos, ya decir, claro, qué bueno, arriba México y ya es como Chicharito es lo máximo. Pero al final siempre está en redes sociales. No, no, y además a nosotros nos da bastantes clics ahí en el portal. La verdad es que sí, el Chicharito, cómo vende, mano. No solamente playeras, sino a la gente lo quiere, nosotros lo queremos, cómo no. Nosotros lo queremos. Y bueno, pues hablando de fútbol, obviamente presentan el logo del Mundial 2018 y lo hicieron pedazos, Fidel, Pablo. Segundos. El martes fue presentado de manera oficial el logo del Mundial 2018, pero pues no fue de la grado de todos. José Plater, el presidente de la FIFA, en compañía de Fabio Cannavaro, pues revelaron la imagen que presentará el primer campeonato del mundo que se va a realizar ahí en Rusia. Y el logo muestra la Copa del Mundo en un centro con tipografía original de aquel país. Y bueno, pues empezaron los memes ahí en las redes y no sé, cansaron de burlar. Ya de qué no se burlan, ¿no? Hoy en día cualquier cosa que le aparece, incluso aunque sea de los fans de Apple, boom. Sí, atacan. Ahora, sí tenía mucho el logo de dónde sacar el cubo. Hay bastantes memes. Nosotros les presentamos como los más divertidos, pero sí tenía muchas formas, muchas similitudes, los colores, todo ello tenía que ver para que el fuera atacado. Bueno, ¿qué me dices del pique de nosotros, no? El Chile este del Mundial 86. Afortunadamente no hay redes todavía porque... No nos hubieran acabado, man. Nos hubieran acabado. Que ahora ya es una buena imagen y que creo que sí representa bastante bien a México. Sí, sí te gustó. Sí, creo que sí. ¿A ti, Pablo? Sí. A mí en lo particular, bueno, un Chile con un sombrerote ahí, este... Pero hubo otro peor, ¿no? Que era un tipo nada más con un sombrero. El naranjito, pues el naranjito de España, este... Juanito. Juanito. Juanito de Argentina, obviamente. Es como espantoso. O de Uruguay era, ¿no? En fin. Así es. Sí, bueno. Creo que no es el meme más atinado, claro. Y la imagen, el meme de la semana. Y bueno, pues la imagen, sin duda, la mega ofrenda del Día de Muertos ahí en el Zócalo que fue dedicada a escritores latinoamericanos. Desde muy temprano, pues empezó a reunir la gente y ahí tenemos varias imágenes con estas calaveras colosales, ¿no? Que estuvieron en la plancha del Zócalo, realmente bellas. Prendían ya en la noche, prendían los ojos. Y estaba dedicada a cada uno de estos escritores, ¿no? Mucha actividad con este tema. Incluso en algunos parques de diferentes colonias del DF, alguna cervecera colocó, digamos, como calaveras también. Ahí siempre se divide entre las redes sociales, en las notas de Excelsior y en los otros sitios también hay comentarios, ¿no? De por qué Halloween o por qué muertos. Muy bien. Hubo además una intervención bastante buena que también estuvieron pintando cosas de calaveras y muertos dentro de este mismo festejo. Perfecto. Y bueno, pues hablando de muertos, Pablo trae un tema bastante interesante. ¿Qué pasó con el Hi-Fi y MySpace? Que están muertas o siguen vivas. ¿Qué pasó con eso, Pablo? Así es, pues son redes sociales zombies, por así llamarle. Hi-Fi lo recordarán, aparece por ahí del 2003. Llegó a tener 50 millones de usuarios y en México llegó a ser popular antes de Facebook. Llega a Facebook y se acaba todo. Bueno, ¿qué fue de Hi-Fi como nivel zombie? Bueno, pues resulta que nos metimos a ver qué onda que trae esta red social, si existía o no. Y bueno, de entrada puedes entrar, bueno, puedes acceder a una cuenta a partir de Facebook. O sea, ya no tienes que llenar nada y demás. Pero lo que es terrible es que digamos que es un intento de que te hagan match con alguien. O sea, insisten e insisten con que conozcas a alguien. O sea, el sistema de Hi-Fi. Así es, te manda recomendaciones, mira este perfil, ves esto. Y por curiosidad te asomas al perfil y resulta que no se ha conectado hace dos años. Entonces, de verdad es como ir al inframundo. Y MySpace, además cambió, ¿no? Lo comentábamos hace un poco. Bueno, cambió cuando salió Hi-Fi, pues todos tuvimos algún perfil en algún momento. Así es. Por ahí nos comunicábamos y MySpace iba más hacia la música, ¿no? Así es. MySpace tenía la opción de tener algunos grupos musicales, tener sus canciones, conocer, escribirles. Presumías, ¿no? Yo soy amigo de The Strokes, de repente, ¿no? Y ponías tu top 8, que eran los tus ocho amigos favoritos. Bueno, pues resulta que MySpace pasó de ser una creación de Tom Anderson a ser comprado por 580 millones por News Corp. Y, bueno, durante cinco años no produce números atractivos. Lo venden a Justin Timberlake y Justin le da como un nuevo aire de vamos a regresar, traemos otra vez de vuelta a MySpace y no pasa nada. Y lo único que sucedió, de lo único que dieron de qué hablar, fue que MySpace te empezó a enviar fotos de tu pasado, de esto cuando tenías cabello pintado, que salías con gente que pues ahora ya no procuras, ¿no? Sí, sí, sí. Y dice, y con la intención de regresarte a esa red social, pero ¿a quién se le ocurre, digamos, hacerte memoria de algo que ya quizá no querías, no? No, bueno, ya se, ya entonces las dos siguen vivas entre, pues, pero son como zombies, o sea. Son unos monstruos, completamente. Ok. Así que ahí está, ¿no? Si quieren entrar de nuevo, pues ahí está. A ver, seguramente la mayoría tiene cuenta, como nosotros. Sí, seguro, si me busco, por ahí voy a estar. Bueno, ahí están, del día de vuelvo. Bueno, no se vaya, que al regresar del corte, pues vamos a hablar con Roberto Flores, un estandopero, y además muy tuitero, conocido en Twitch Star, ya verá.